hola cómo están todo bien aquí les habla juan villalobos de colecciones vr hoy les vengo a enseñar esta figura de el anime dead note que haya conseguido hace como un año esta figura tiene muy bonita muy detallada esta es la caja que no la conservo en de este lado tiene una muy bonita ilustración y aquí una ilustración muy bonita atrás y sale la de yagami aquí en primera plana por decirlo así en primera imagen y de este lado de sus ojos rojos muy bonita entonces aquí la tengo esta imagen está la conseguía hace más o menos un año el precio más o menos será con 90 dólares en ese momento entonces vamos a sacarle la caja para que la vean un poquito mejor aquí ya la saqué de la caja arriba es una una figura fuerte es como una resina es muy bonita muy detallada que vean aquí vean tiene aquí todo el detalle en la ropa y también aquí tiene todo un detalle está muy bonita muy bien hecha a mí me gusta mucho este cuénteme en ahí si ya conocían esta figura si la habían visto o qué les parece cualquier consulta cualquier este ahí los estoy leyendo y nos vemos en la próxima vídeo donde estoy analizando otras figuras que me han llegado saludos